¿Preparado? Ahí es, que la niña fila. No, ¿cómo se? Ahí es. Esto sí es diferente, ¿eh? Ahí. ¿Tú me dices, eh? Hola amigos y amigas, de hecho en México estamos en el pueblo mágico de México. En el pueblo mágico de Villa del Carbón, en el Estado de México, a dos horas de la Ciudad de México, y pues vamos a estar visitando, pues, unas pequeñas cascadas, no muy, no muy difíciles de, de llegar. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una, restos de una iglesia que inundaron. Y también vamos a estar recorriendo el pueblo de Villa del Carbón. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una iglesia que en el pueblo mágico de Villa del Carbón. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una iglesia que inundó. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una iglesia que inundó. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una iglesia que inundó. Hacia lo lejos. Más al rato vamos a ir al, a la presa donde está una iglesia que inundá. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Clara Rafael, para servirles. Clara Rafael. ¿Y dónde estamos? ¿Aquí cómo se llama? Aquí estamos en La Cruz y Carrizal, municipio de Villa del Carbón, y están aquí en su casa, en Truchas del Sauzal. Truchas del Sauzal. Así que ya saben, por si vienen aquí cerca de Villa del Carbón. Sí, tenemos aquí el criadero de trucha, y tenemos trucha en diferentes varios platillos. Estamos por implementar otros. Somos parte de la Asociación de Truticultores de Villa del Carbón. Normal, hace tiempo se hacía el concurso gastronómico y ganamos dos veces. Miren, me comentaba la señora que esa iglesia pues la están restaurando actualmente. Ahí hay unas personas pescando. Y no sé si alcancen a ver, al fondo está la otra iglesia, la cúpula de la otra iglesia, que está inundada. Pues miren, ahorita vamos a ir a la iglesia, que está allá, está allá, y nos van a cobrar 300 pesos en esa lancha. Vamos seis personas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ahorita vamos a estar dando un recorrido más amplio para que puedan observar y apreciar más la belleza de este pueblo. Muy bonito que está el pueblo, Villa del Carbón, a dos horas de la Ciudad de México. ¡Muy recomendable! ¡Suscríbete al canal! 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 a la vuelta alfred